bueno bienvenido a un nuevo unboxing una empresa llamada 91 fútbol me ha enviado este producto que estáis viendo aunque a simple mitad sabe lo que es pero voy a contar un breve resumen sobre esta empresa que venden y demás así que nada esta empresa venden camiseta de fútbol camisetas de la nba camiseta de la nfl camisetas para fútbol de fútbol para mujeres y para niños vale de todas formas es que tanto páginas web redes sociales información de contactos y demás así que la gente dice todo esto o bien señal productos bueno gente como estáis viendo vale esta es la nueva camiseta de roma 2023 en 2024 de todas formas lo vaya bien el título pero a mí sinceramente este formato de cómo han hecho esta camiseta y demás a mí me gusta bastante han innovado no está aquí por ejemplo el escudo de del roma vale han puesto como una especie de león un lobo por así decirlo vale hace que nada gente aquí tenéis la nueva equipación del roma mira él el escudo vale la verdad que está muy bien y por aquí la marca lidas el material está muy muy bien la verdad pero por aquí tenemos las bajeras en forma de v como estáis viendo vale mirarlo forma de un poco ahí que eso a mí también me gusta un poco la verdad no tenemos aquí las mangas ajustables vale que se ajustan al brazo muy bien no está ahí suelta vale como estáis viendo la verdad que está muy bien y también decirlo vale que se puede personalizar las camisetas gente con vuestro nombre y mirar qué locura y vuestro número vale el que queráis y mirar qué locura tanto el nombre como el número gente ahí tenemos el nombre salado y aquí número 9 pero dentro de 9 hay como unos dibujitos así están guapísimos antes está guapísimo por ahí tenéis el número y por aquí abajo el escudo de roma vale que es un globo y aquí arriba y aquí arriba tiene puesto daje roma daje sinceramente no sé lo que si alguien puede poner por el chat que es lo que es pues agradece yo sinceramente no lo sé pero bueno también deciros que tenéis un código de descuento con el código salado vale mayúscula tenéis un 8% de descuento si vais a hacer cualquier compra en esta página vale pues si utilizáis mi código tenéis un 8% de descuento lo dejaré todo en descripción página web de ello redes sociales de 91 fútbol información de contacto el código de descuento y demás vale así que nada gente espero que haya gustado esta pedazo de camiseta la verdad el roma ha innovado el escudo y demás vale los colores por así decirlo sigue siendo los mismos pero está bien la verdad muchísimas de 91 fútbol por enviarme esta pedazo de camiseta es una locura la calidad que tiene ya lo habéis visto vosotros gente que no engaño ni nada así que nada muchísimas gracias a todos ya todas por ver el vídeo y soy nuevo una suscripción te agradece un montón para seguir creciendo y si ha gustado el vídeo pues pega un pedazo de like y nada gente muchísimas gracias nos vemos la próxima adiós